A pesar de haber iniciado la sesión a primera hora de este viernes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público no aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 007 de este año que modifica el presupuesto distrital de la actual vigencia. Según el ponente de la iniciativa, el concejal Luis Arismendi, del Movimiento Significativo de Ciudadanos Sumemos, la iniciativa será aprobada una vez el Ejecutivo sustente las modificaciones que ha propuesto. Para el ponente Arismendi, muy seguramente este proyecto de acuerdo sea aprobado en la próxima sesión de comisión si se tiene en cuenta que en él se contemplan millonarios recursos para afrontar la actual emergencia sanitaria. Los concejales de la comisión sesionaron observando los protocolos de seguridad establecidos con ocasión de la cuarentena decretada por el presidente Iván Duque.